Parte 10. La mañana era una serenidad admirable. El lago estaba terso como un cristal, limpio de nubes el cielo. El contorno de las islas se dibujaba nítido sobre la onda azul, y los cerros de la bahía, desnudos y terrosos, limitaban a lo lejos el horizonte, vibrante de claridad. Los balseros apoyaron sus perchas en los montones de la totora seca de la orilla, y las balsas comenzaron a deslizarse silenciosamente por el canal. Los cazadores tendidos a lo largo de sus balsas, el caño de sus escopetas apuntando a la proa aguda y levantada, como de góndolas venecianas. Llevaban a su lado la bolsa de municiones bien repleta de cartuchos, variadas frutas y una botellita de algún fino licor. Los remeros iban detrás parados e impulsaban las balsas apoyando la percha en el légamo del fondo, ágiles. —Separémonos aquí, pero cuidado con dirigir tiros horizontales entre las totoras. Podemos matar a algún pescador, o matarnos entre nosotros. —Y creo que ninguno tiene ganas de morir —dijo Pantoja al llegar al último claro abierto entre las totoras, ya enrarecidas y lindante con franja de tupidas algas. —Veamos, ¿quién lo hace mejor esta mañana? Yo no me quedo con la derrota —dijo Ocampo poniendo a su alcance los cartuchos de su escopeta. —Adelante y cuidado con las escopetas. El otro día Pedro me hizo silbar los perdigones en las orejas. —A las doce, todos aquí para el almuerzo. —Se dispersaron. Pantoja tomó a la izquierda hacia el fondo del lago, tupido de Totorales, la derecha Ocampo, y Aguirre siguió al frente. Suárez ordenó a su remero seguir al canal que torcía a la derecha, yendo a lo largo de los eneales. —¡Niño, una bandada de patos rojos! —le dijo a Poco su remero Tikimani, inclinándose bruscamente en la balsa y haciéndola bambolear con el movimiento. —¿Dónde? —Acá, patrón, delante de la balsa, entre las totoras. ¡Mira! Y Tikimani, radiante del rostro, los ojos encandilados, extendía el brazo señalando la proa de la balsa, en actitud de dar un salto. —¡Tírales! —dijole Tikimani, ansioso por ver destruir la alegre bandada. —¡No! ¿Para qué? —dejémosle, repuso Suárez, encantado de sorprender en su intimidad inocente y confiada a las lindas aves, ya zaras en el lago. Tikimani le miró con asombro, y una viva contrariedad se pintó en sus facciones. —De pronto, el ruido de un lejano disparo turbó la enorme y divina mudez del espacio. —¡Tírales! Porque el otro caballero nos ha de ganar, insistió Tikimani, que había visto avanzar cautelosamente la balsa de Ocampo en dirección a la alegre y confiada bandada. Suárez pensó levantarse para espantar a las aves, mas en ese momento atronó el espacio el ruido estampido de un disparo. El agua hirvió en torno a las bestezuelas con los perdigones que pasaban, dispersándose a lo lejos y produciendo un extraño ruido en la quieta superficie. La bandada levantó vuelo, poseída de espanto. Pero quedaron tres aves en el agua, teñida en sangre. ¡Qué brutos! Y Suárez hizo un gesto de cólera amarga e impotente. —¡Cuántos! —le gritó Ocampo, alzándose de pie sobre la balsa. Y como su amigo no se dignase de responder siquiera, los cazadores se lanzaron a recoger las piezas cobradas. —¡Vamos! ¡Fuera de las totoras! ¡No quiero matar! —ordenó Suárez a sus balseros consternado. Tiquimani puso mano a la percha de mal toalante y enderezó la prueba de su embarcación, lago adentro, hacia las libres aguas. De regreso, los jóvenes oyeron una voz clara, vibrante, pero monótona, que se elevaba por los aires, rompiendo el silencio del lago adormecido. Las notas uniformes se sucedían en la lenta gradación, formando una especie de melopea triste y cansada. —¡Caramba! ¡Qué linda India! —exclamó de súbito Suárez, que iba en cabeza y su voz repercutió sonora en espacio. Era guatawara. Metida hasta la cintura entre las plantas acuáticas, cegaba totora y algas para sus bueyes, y su balsa vieja y ya ennegrecida. Yacía medio hundida hasta cerca de la borda, por el peso de las raíces mojadas. —¡Qué hermosa India! —repitió Valle, clavando con avidez los ojos en los senos de guatawara, que en el exceso del estupor se descuidó cubrirlos. Porque los patrones acababan de ordenar a sus remeros se detuvieran junto a la balsa de la cegadora. Exaltó el fácil lirismo de Suárez ante la rústica y fuerte belleza del cuadro y prorumpió con voz chillona y declamador acento. —¡Salud hechicera andina de este piélago formado por las lágrimas de los de tu raza, mártir y esclava! —¡Salud! —¡Cállate, ganso, y habla como gente! —le interrumpió Pantoja, cortando la lírica salutación del poeta. Luego se volvió hacia la India. —¿Cómo te llamas? La joven, turbada, no respondió. —¿Eres muda? —dijo Pantoja, frunciendo el ceño. Guataguara articuló mirando con angustia a su esposo. —¿Eres casada? —¡Qué pregunta! ¿No ves que está encinta? —dijo Suárez riendo. —Es mi mujer, Tata, intervino Ajialí, que hasta entonces no había desplegado los labios y miraba a los jóvenes con el ceño fruncido. Pantoja se volvió hacia su remero. —¡Caramba, tienes una linda mujer! —¡Adelante! —reanudaron la marcha y a poco saltaron a tierra. —¡Qué preciosa hembra! ¡Si pudiéramos tenerla en casa! —dijo Ocampo, una vez que estuvieron lejos de los indios. —¡Ya la tendremos! —asintió con aplomo Pantoja. —Una vez en casa, corrieron al comedor, sentíanse desfallecer de hambre y pidieron a gritos el almuerzo. Asunta no les hizo esperar y a poco devoraban más que comían. Una sopa de quinoa, leche, huevos y queso, un costillar de cordero a la brasa, acompañado de chuño revuelto con una tortilla de sardinas y chocolate en leche de oveja y todo primorosamente preparado por Asunta. Perita en culinaria criolla. En ese momento apareció Troche. Venía en mangas de camisa y traía un cuchillo corto y puntiagudo y llevaba revueltas hasta el codo las mangas de su tosca camiseta de franela. —¡Vengo a preguntarle, doctor, si le gusta el chicharrón! —dijo sonriendo amablemente. —¡Ya lo creo que me gusta, don Pedro! ¿Por qué? —Tengo algunos chanchitos y pudiéramos matar a uno. La Asunta me dice que los indios ya no tienen manteca. —¡Mienten esos pillos! Seguramente no querrán darte. —Así es, doctor. Son unos bribones. Al patrón le niegan todo y van a vender al pueblo lo que tienen. —¿Será que no les pagan su precio? —intervino Suárez en su afán de defender a los oprimidos sin fijarse que acababa de herir a su anfitrión. —¡Se les paga nomás! —repuso el cholo muy serio. —¡Ahí está la cosa, pues! Si les ofrecieran el mismo precio que en el pueblo. —¡Pero el patrón es pues el patrón, doctor! —le interrumpió Troche. —¿Y eso qué? —¡Cállate, escribano! ¿Tú qué entiendes de esas cosas? —le atajó Pantoja entre serio y disgustado. —¿Conoces bien al indio? —Son hipócritas, solapados, ladrones por instinto, mentirosos, crueles y vengativos. En apariencia, son humildes porque lloran, se arrastran y besan la mano que les hiere. Pero hay de ti si te encuentran indefenso y débil. ¡Te comen vivo! —¡Y sábelo ya de una vez! No hay peor enemigo del blanco, ni más cruel, ni más prevenido que el indio. —Entonces, doctor, ¿matamos al chanchito? —preguntó Troche, sonriendo más amablemente todavía. —Vamos a verlo primero. ¿Dónde está? —¿A poco se abrió la puerta de los corrales y aparecieron unos ocho cerdos. Salieron en grupos apeñuscados unos con otros y andaban a tientas, paso a paso, vacilantes, con las cabezas pegadas al suelo y balanceando. —¡Qué curioso! —Diríase que tienen miedo de andar, observó Valle. —Están ciegos, repuso Troche. —¿Ciegos? ¿Y por qué? ¿Cómo es eso? —De intento, para que engorden más, Suárez hizo un gesto de repulsa. —Pero eso es una crueldad horrible. Troche se encogió de hombros sin comprender que pudiera tacharse de crueldad una simple operación en las bestias que no tienen alma. —¿Y de veras engordan más? —Ya lo creo, doctor. Así no se mueven de su sitio y echan grasa. —¿Y cómo hacen para cegarlos? —Se los hunde en los ojos un clavo caliente. Suárez, horrorizado, se tapó los ojos. —¡Vaya con el maricón! —dijo desdeñosamente Pantoja al ver el gesto de su amigo. —Y volviéndose a Troche, agregó. —¡Caramba! Están lindos tus chanchos. ¿Y cuántos tenemos en la hacienda? —¡Pocos, doctor! ¡Unos veinte! ¿Y dónde los tienes? —Los llevaron a la orilla del lago. —¡Estarán gordos como estos! —¿De dónde nomás, doctor? Estos se crían con los desperdicios de la casa, con lauas que les da clorinda y por qué están ciegos los de la hacienda? —Pues entonces le atajó el patrón. —¡Que los distribuyan en las casas de los peones más ricos! —¡Imposible, doctor! ¡No quisieran recibirlos! ¡Se alzarían! —le interrumpió a Troche, alarmado. —Pantoja dio un brinco. —¿Que no los recibirán, dices? —Pues al que no quiera recibir, le das una paliza y los botas de la hacienda, y que se alcen si quieren. Troche meneó la cabeza, indeciso y temeroso. Los amigos escuchaban callados y serios. Pantoja había fruncido las cejas y silbando, miraba el cielo azul. Al notar este silencio, el joven, como para hacer ostentación de su autoridad indiscutida, añadió luego con vehemente acento. —Estos salvajes se están echando a la carga. Hasta malcriados se han vuelto. —Bueno, doctor, pero ya verá usted, se han de quejar. —Que se amuelen, pero veo que tú les tienes miedo. Y es mejor que yo mismo dé la orden. Dame mi látigo. Y tú, dirigiéndose a Aguirre, coge tu fusil y ven conmigo. Después iremos al lago. A Aguirre le regocijaban las escenas de violencia y siguió a su amigo. Tomaron la dirección del cacerío disperso a lo largo del río Colorado y en la falda suave del cerro. Tocaron la primera casa al aproximarse a las goteras dos enormes perros lanudos con la cabeza cubierta de una enorme maraña gris, entre la que se distinguía lucir los agresivos ojos. Se lanzaron furibundos a su encuentro, pero tuvieron que escapar ante las certeras pedradas de los jóvenes. Al suido de los ladridos apareció entre las tapias bajas Checa. El dueño, un hombrote alto fornido de rostro agradable y pacífico continente. Al divisar a los jóvenes salió a su encuentro con paso lento y frunciendo ligeramente el entrecejo saludó. Buenas tardes nos dé Dios Tata. Hola Bribón, ¿qué haces? Componía mis redes Tata. Bueno, he dado orden para que te entreguen un chancho. Gracias Tata, repuso efusivamente el indio. Al diablo pillo, si crees que es un obsequio, es para que lo cuides y me la entregues gordo cuando te lo pida. El indio se puso serio y una honda arruga partió en dos su frente. No repuso una sola palabra. Es que no has oído ¿Picaro? Le interpeló Pantoja. Sí, he oído, pero yo no sé cómo he de hacer lo que me pides. ¿Por qué, Bribón? Checa, con un gesto señaló el corral donde estaban atados por las patas dos cerdos de hocico puntiagudo y flacos y flacos como espadas. Mira cómo están nuestras propias bestias. Se van muriendo de consunción porque no tenemos que darles. ¿Cómo quieres entonces que engordemos a las tuyas? Pantoja se encogió de hombros. Nada me importa eso. El que no quiera recibir mis bestias se va y asunto concluido. Bueno, me iré, pero antes recogeré mi cosecha, repuso tranquilamente Checa. Pantoja enrojeció de cólera. La respuesta le pareció insolente y no debía soportarla. Pues te vas y ahora mismo, pillo, ¿entiendes? Te vas sin recoger tu cosecha. El indio le clavó una mirada dura y cargada de odio. ¿Por qué? Tú no me has dado la semilla. Insolente, ¿así sabes contestar al patrón? Toma, ladrón. Lanzóse sobre el indio y le desgarró el látigo en la cabeza, en las espaldas, donde caía ciego de ira, en tanto que el hombrote, ocultando el rostro entre las manos, corría por el patio dramando como un toro. Tata, perdón, tata, rogaba el indio, tratando de contener la sangre que a borbotones le brotaba de una ancha herida en la cabeza y le corría por la cara, por el cuello, empurpurando su amarillenta y remendada camisa. ¿Es que la tierra es también tuya, ladrón? vociferaba Pantoja mordiéndose los labios. El indio se prosternó a sus pies dolorido y humillado. Perdón, tata, te voy a obedecer. Te has de ir ahora mismo, te has de ir. Bueno, tata, me voy a ir, pero no me maltrates, pues, soy viejo, suplicaba Checa, llorando más que de dolor, de rabia, de despecho, pero fingiendo su misión y arrastrándose de rodillas hasta Pantoja, le besó las manos con humildad, pero cuando los jóvenes dejaron la casa, se ingirió el indio y rechinando los dientes, bramó con odio implacable, ya me has de ver condenado. Parte 11 El otro día me dijiste que alguien deseaba un terreno en la hacienda. Sí, tata, es joven y rico. Se ha casado, hará un año y tiene yunta, dos borricos, veinte cabezas de ganado lanar, mujer y un hijo. Bueno, está bien, dile, entonces, que puede venirse cuando quiera. Apaña lo miró sorprendido. ¿Y acaso hay terreno libre para darle? Todos están ocupados. Como todos, dos tenemos libres, el de Manuno y el de Kilco. No, el de Manuno solamente porque el hijo mayor de Kilco es ya jovencito y puede tomar la sayana de su padre. El jilacata le miró con extrañeza. la de Manuno no puede, está la viuda y también tiene un hijo. Pero es pequeño todavía y no puede servir, ¿o crees que debemos esperar a que crezca el hijo para cultivarlas? Y Troche rió con fuerte carcajada complacido de su dialéctica. ¿Y qué quieres que haga la viuda? Le preguntó Choquehuanca, interviniendo en la discusión y escudriñando en el fondo de los ojos del empleado. que sintiéndose fuerte con la presencia del patrón y sus amigos en la hacienda quería mostrarse severo e inflexible. ¿Y qué me importa a mí? Que haga lo que quiera, que se vaya, dijo sosteniendo por primera vez la mirada del anciano. ¿Y a dónde se iría? No la recibirían en ningún lado. No hay patrón que acepte una viuda con un hijo pequeño. Troche volvió a reír alegremente como si hubiese cogido al viejo en una trampa hábilmente urdida. ¿Lo ves? Tú mismo lo confiesas. No habría un patrón que la acepte. Dices, ¿y entonces por qué quieres que nosotros la tengamos? El anciano repuso con gravedad porque aquí de padres a hijos han vivido los suyos. Cuando mi padre vino a establecerse en Coahuyo y esto corre tiempo, estaban los Kentuara en el terreno que ahora ocupa la viuda y entonces no pertenecía a nadie sino a nuestro Aiyu que se lo daba para que lo cultive. Vinieron después los de tu raza. Nos quitaron por la fuerza lo que era nuestro. De lo que antes eran Aiyus y comunidades se hicieron haciendas y aunque los más huyendo de la crueldad y tiranía de los blancos se fueron a establecer a otros lares. Los Kentuara que le tenían ley a su terrón prefirieron vivir sirviendo y se quedaron como se quedó mi padre y se quedaron los Apaña. Los Aruquipa, los Mayagua, los Tokorkunki y tantos otros. Yo soy muy viejo. He perdido hasta los dientes por la edad pero me queda la memoria y puedo decirte que hasta tres veces los he visto reedificar su casa a los Kentuara. He sido amigo del padre de Mamani. Lo he visto nacer a este y cuántas veces miro al suelo donde se levanta su casa me parece ver blanquear los huesos de más de cuatro generaciones de Kentuara muertas allí. Ve pues si es justo decirle a la viuda que se vaya a otra parte. El viejo vibrando de emoción volvió a mirar detenidamente al administrador en tanto que Apaña exprimía con fuerza los párpados para aflojar un solo lagrimón temblante de sus pestañas duras y rectas. Troche, cariacontecido y fingiendo seriedad, repuso. Eso está bueno para decirlo. Son historias. El caballero se ha comprado esta hacienda y tiene derecho a hacer lo que quiera. Sí, tiene. Pero nosotros no tendremos también algún derecho de hacer valer aunque sea el de la piedad. Troche se puso de veras grave con la contradicción, cosa insólita en sus costumbres de mandón, temido y voluntarioso. Bueno, estamos perdiendo el tiempo. No es mía la culpa que la viuda no tenga un hijo joven. Choquehuanca, más apenado que sentido, contestó, tampoco es culpa de ella el no tenerlo y su marido ha muerto en servicio de la hacienda. ¿Y qué me importa? Si ha muerto, sería su hora. Además, yo no lo he matado, sino el río. Pero por vos, si tú no lo hubieses mandado en comisión, estaría todavía vivo. Troche se le aproximó y mirándole a su vez en los ojos repuso con sorna pero irritado. Oye, parece que me estás discutiendo. Yo no quiero saber nada. Hay un terreno libre y lo doy. El viejo, sin humillar la mirada, pero sonriendo con macedumbre, repuso, bueno, tata, pero me parece que la viuda no ha de querer irse. ¿No ha de querer irse, dices? Saltó Troche irritado por la calma del viejo. ¿No ha de querer? Pues se la bota a palos. Válgame Dios, aquí todos tienen que querer lo que se les mande y el que no obedezca afuera, donde le dé la gana. Los ancianos hicieron un gesto, se despidieron y marcharonse a su casa, mudos por la pena y el resentimiento. Esto no puede durar, dijo al fin el viejo choquehuanca con voz baja y sorda, como hablándose a sí mismo y ya al tocar los umbrales de su casucha, parece que recién lo vas viendo, anciano, díjole a Paña con mucho respeto. El mal siempre se ve, jilacata, pero hay que hacerse el ciego si no lo puedes remediar, porque cuando se sabe impune es más temible todavía. Esto no lo olvides nunca. Adiós, jilacata. Metióse en su choza y a Paña se fue a la suya, siempre cabiloso. Entre tanto, Troche se apresuró en ir a hablar con el terrateniente. Allá va en su concepto que choquehuanca tenía sobrada razón y no deseaba enojarlo. Los indios eran sus súbditos y él podría incitarlos a la revuelta cuando le viniese en gana. Lo encontró a Pantoja tendido en una butaca fumando un cigarrillo, con los ojos cerrados por la modorra de la penosa digestión. Flojo el chaleco, a su lado, sobre una silla yacía arrojado su chicotillo de alambre y cuero y del cual no se apartaba casi nunca. ¿Qué hay, Troche? le preguntó abriendo casi con pena los ojos. Nada, señor, han venido el jilacata y choquehuanca. ¿Y qué dicen los viejos? Siempre lo mismo, quiere choquehuanca que no se le bote a la viuda. Pantoja arrugó el entrecejo y cogiendo el chicotillo comenzó a darse menudos golpes en el polaina con distraído ademán. Me parece que ese viejo abusa. ¿Qué dices tú? Creo lo mismo, doctor, pero no hay cómo decirle nada. Sería capaz de jugarnos una mala partida. Pantoja se hirió sobre la butaca. Se ve que le tienes miedo y no eres tan valiente como te creía. Verás cómo le arreglo las costillas al vejete. Yo no le tengo miedo. Se puso de pie y preguntó ¿Vamos a tener una buena comida esta tarde? Sí, doctor. Chupe, humintas, asado de cordero con relleno de papas y café. Es poco. A mí y a mis amigos nos gusta comer bien. Yo tengo ganas de un estirado y de una sacta. No nos han dado sino una sola vez. No hay gallinas, doctor. La sacta no sale buena sino con carne de gallina porque la del pato no sirve. Es hedionda y negra y ahora todas las gallinas se están poniendo. ¿Y eso qué importa? Troche argulló con aire confundido. Las gallinas son de mijita y es su único negocio. ¿Acaso no hay en la hacienda? Yo te dejé más de veinte. Todas se las hemos mandado a la ciudad, doctor, pidió la señora. ¿Y por qué no les pides a los peones? No quieren dar. Las ocultan, dicen que están con pollos. No quieren dar. Es curioso. Se les quita por la fuerza, verás cómo me dan a mí. Pásame mi rifle de salón. Troche se dirigió a la sala que hacía de armero y Pantoja entró a la alcoba en que sus huéspedes fumaban y charlaban, tendidos en los lechos y festejando la relación algo más que picaresca, que les hacía ocampo de una de sus infinitas e imaginadas aventuras galantes. Les invito a una cacería. ¿Aceptan? Valle aceptó, Aguirre dormía, o Campo, siempre en pos de Clorinda, con la que ya había tenido una cita oculta. Alegó hallarse cansado, y Suárez solamente anunció que se sentía inspirado e iba a escribir las últimas cartillas de su leyenda incásica, que venía preparando desde hacía muchos días. Salieron, pero en vez de seguir caminando al lago, cual tenían por costumbre o del sesgo cuando querían ir a matar bizcachas, tomó Pantoja por la izquierda en dirección del cacerío indígena disperso en la llanura, a entrambas orillas del río. ¿Para dónde por ahí? Le gritó Valle, sígueme y no te pesará. Llegaron a la primera casucha. En el corral sumeaba una vaca pintada, flaca, de grandes cuernos gastados y medio carcomidos por la base. Populaban los conejos en la cocina y picoteaban en el suelo algunas gallinas en el patio. Pantoja se echó el rifle a la cara apuradamente. Una gallina a las alas abiertas se puso a revolotear en el suelo, con saltos mortales y arrojando manojos de plumas, tintas en sangre. La india que acechaba desde el fondo del cuartucho salió corriendo y cogió al animal por las patas, pero al verlo convulso y ensangrentado se puso a llorar. ¡Ay señor, estaba poniendo! Solleosó ante el despojo del ave. Mejor estará más gorda, era la única que ponía. Pantoja se enojó. ¿Y por qué no traen a la casa de la hacienda? Es que no les pago, pues a fregarse. Se fueron a otra casa lindante con la primera por un cerco bajo de barro y guardaba por dos perros lanudos, oscos y huraños, los cuales, hirguiéndose sobre sus patas, se lanzaron como flechas hacia los intrusos. Irritados al ver por esos bajíos trazas no acostumbradas, valle depositando en la tierra suave, comenzó a dirigir gruesas pedradas a los canes, que se detuvieron a algunos pasos y ladraron desesperadamente maniobrando alrededor de los intrusos, aunque sin atreverse a hacer presa. apuntó fríamente pantoja a la oreja de uno de ellos y disparó. El perro, el más grande, dio un salto terrible y cayó bruscamente de largo, cortando de un golpe su ladrar en un gemido doloroso y las patas en alto, se devolcó en los estertores de la agonía. Ahora al otro aplaudió valle, que se divertía viendo correr enfurecido al perro tras las piedras que le arrojaba e hinchando los colmillos con furia destructiva y rencorosa. Volvió a disparar, pero sea porque el otro perro estuviese más distante o porque no pusiese debida atención, la bala no surtió mortales efectos y fue a alojarse en el cuello del can que huyó precipitadamente lanzando lastimeros y prolongados aullidos de rabia y dolor. El dueño que había oído la algazara y visto al patrón corrió a su encuentro para evitar algún daño de sus bestias que las sabía bravas, pero al tropezar con el cadáver de su perro y ver que el otro huía derramando sangre, se detuvo bruscamente, hizo desaparecer la obsequiosa sonrisa de sus labios y con acento de amargo reproche se quejó señalando con los ojos del cuerpo rígido del can. ¿Por qué me lo mataste? Lo crié desde pequeño y nunca sabía morder a nadie. Pantoja lanzó una carcajada de hombre feliz y despreocupado y se alejó sin responder, en tanto que el indio con las manos cruzadas sobre el pecho le miraba partir ardiendo de ira el corazón. Parte 12 en la cima del cerro y fuertemente asida a la saliente de un pedrusco Huatahuara miraba distraída el menudo oleaje del lago que parecía hervir. Sus ovejas triscaban por los riscos rumiando la paja tierna brotada en las junturas y hierbas de las rocas y su paya el perrillo husmeaba el viento vaciloso y huraño. Miraba la pastora el retorno de los pescadores a la playa. Venían de lejos por grupos de cuatro o cinco y las velas de totora de sus balsas parecían otras tantas gaviotas reposando en la inquieta superficie de las aguas que florecían en espuma e iban a morir bravamente entre los totorales. De pronto el perro husmeó el viento y se puso a gruñir rabioso. Mirando el camino, Watawara volvió el rostro y vio que trepaban por el pendiente el patrón y sus amigos. Resonó cerca la detonación de un tiro. El perro corrió a buscar refugio junto a su dueña y huyeron en bandadas las tórtolas que habían buscado abrigo del viento entre las grietas de los peñascos. Una perdiz cayó muerta entre las peñas del camino, manchando con su sangre las piedras. Oye mujer, ¿viste caer por aquí una perdiz? Preguntó Pantoja encaramándose a una peña. Watawara señaló el ave muerta. Ahí está. Pantoja saltó sobre el terraplén, cogió la presa y examinándola dijo a sus amigos, que tiro en la cabeza, por lo menos cambiaremos de carne, la mejor presa es aquella, dijo Valle señalando a la joven. Pantoja volvió a los ojos hacia la sagala y al reconocerla sintió alegremente, caramba, es Watawara, ¿qué hacemos? nos nos llevamos, no hombre, déjala, protestó Suárez, pero ¿a dónde la llevamos? a la cueva, y querrá seguirnos, dice que estos no se asoman nunca por ella, le tienen miedo, déjense de tonterías y vámonos, insistió Suárez, ¿tonterías una mujer así? ¿Eres loco? Si quieres, tú te vas, de puso o campo. Watawara escuchaba sin comprender, pero con el presentimiento de que hablaban de ella, y aumentaba su miedo, y se sentía llena de incertidumbre, cual si temiese la aproximación de una desgracia, oye, le dijo Pantoja, dicen que por acá hay una cueva, condúcenos. Watawara Picar adoleó la onda a su cintura, puso se las ojotas y recogió su rueca. ¿Cómo se llama esta cueva? Preguntó Ocampo señalando al oscuro agujero de la entrada cuando hubieron llegado a su vecindad. Es la morada del diablo, dijo Watawara con miedo, y añadió con la esperanza de atemorizar a los amos. De noche salen gritos ¿Viste alguna vez? Una sola cuando era niña, pero nunca vengo de noche por aquí. De pronto lanzó un grito y señalando el agujero dijo con no fingida angustia Miren allí está ¿Qué? ¿El diablo? Y temblaba de veras despavorida como con fiebre. Los jóvenes se aproximaron más a la entrada y efectivamente en el fondo vieron dos puntos redondos con opaca luz ¿Saben qué es verdad? Dijo Aguirre retrocediendo instintivamente un paso tonto alguna lechuza ya verán replicó Pantoja se echó la escopeta a la cara apuntó e hizo fuego al ruido de la fragorosa detonación escaparon los lequeleques lanzando algunos agudos chillidos y una bandada de aves salió huyendo de la cueva y rozó con sus alas la cabeza de los jóvenes el humo se disipó y habían desaparecido los dos puntos luminosos entró Pantoja a la cueva a pocos momentos volvió a aparecer y adojó a los pies de la india el despojo del búho guatawara ahogó un grito y se tapó la cara con las manos temblando de pavor hicieron se más tupidas las gotas de lluvia el viento silbaba entre los pajonales y aullaba lastimeramente en las hiendas de las rocas entremos la lluvia nos coge propuso Ocampo guatawara sin decir nada con aire indolente alejóse del grupo en dirección a su majada y y tú y tú qué no entras le preguntó pantoja no tata tengo miedo te hace mojar te irás cuando pase la lluvia me voy repuso con voz baja y firme por la fuerza queridos dijo pantoja y tomándola por la mano quiso arrastrarla guatawara se dejó caer en el suelo temblando de congoja su paya a las orejas altas el perro centellantes los ojos lanzóse hacia el agresor y le hizo presa en su vestido y ocampo con la culata de su escopeta descargó un fuerte golpe en el endeble cuerpecito de la bestia y se oyó el crack de algo que se quiebra el perro soltó la presa y con agudo quejido huyó arrastrando la pata a su perro guatawara de un salto puso se en pie y probó deshacirse para huir pero pantoja la tenía cogida con fijeza de un dogo de lucha la india prorumpió con estridente alarido mas al punto cayó sobre su boca la pesada y gruesa mano de ocampo probaron alzarla en vilo pero ella ágil y robusta defendíase con las uñas los dientes y los pies y a patadas y a mordiscos a zapatazos que harían con garra de rapaz hirió a uno pero los otros excitados como bestias y noblemente la arrastraron al antro a poco salieron corriendo de la cueva pantoja y ocampo traían sangre en las manos y en la ropa habían herido a la zagala vámonos a casa es la hora del almuerzo dijo pantoja preocupado en el camino todos callaron miedosos acobardados sintiendo cada uno terrible remordimiento por haber cedido a sus impulsos aunque dispuestos a zafar del conflicto echando todo el peso de su culpa sobre el anfitrión si se veían envueltos en alguna demanda criminal creo que sería preferible volver al cerro para verla dijo aguirre ya es tarde para cualquier cosa alegó valle con desaliento mejor es ir a su casa allí hemos de saber todo se pusieron en marcha el sol había roto las nubes y alumbraba por techos del paisaje seguía soplando el viento encontraron a hiali en medio del corral de su casa en construcción los ojos clavados en la senda que conducía al cerro esperaba hacia rato a su mujer y hallábase impaciente por su tardanza oye le dijo ocampo algo le ha sucedido a tu mujer en el cerro subimos a cazar vizcachas y la encontramos enferma la metimos en una cueva para que no se empeore con la lluvia anda a verla y ven a decirnos lo que tiene ajiali frunció el ceño y clavó los ojos terribles y centellantes en ocampo y luego sin proferir palabra lanzó sea carrera tendida por la falda del cerro camino a la cumbre estamos lúcidos la india se ha desangrado exclamó valle en el colmo de la angustia corriendo cubierto de sudor y de polvo con el pecho al estallar por el zoroche ajiali llegó a la entrada de la cueva sin vacilar un instante metióse en ella de golpe atraído por los aullidos de su perro que resonaban lastimeramente en el fondo y que en cualquier otra circunstancia le había hecho agonizar de terror de pronto y entrando la luz de mediodía a las sombras espesas de la cueva alcanzó a ver el cuerpo de su esposa caído en el suelo rígido dio un salto estuvo junto a él y alzándolo en vilo salió corriendo a la luz porque en sus brazos sintió la pesada rigidez de la carne sin vida depositó el cuerpo a la entrada de la caverna a pleno sol guatahuara llamó el mozo temblando de congoja y cogiendo el brazo duro y rígido la india yacía inmóvil con las piernas manchadas de sangre coagulada y la mano fría como piedra estaba dura sobre el pecho sin latidos sintió miedo miedo de la mudez de la amada y de las cosas de la soledad imperturbable del espacio guatahuara volvió a gemir presintiendo la desgracia respondiéndole un chiguido agudo y penetrante de lo alto del cielo alzó la cabeza y vio que un alcamari negro pajarraco de lamentable sino revoloteaba pesadamente cerca de él con los ojos fijos en el rígido cuerpo de su compañera y de repente presa del pánico echó a correr cuesta adentro en carrera vertiginosa sin volver la cabeza atrás enloquecido de terror por el ruido que las piedras desquiciadas a su paso fugitivo producían al rodar por la áspera pendiente del cerro ya en el llano sin detenerse a cobrar aliento y siempre a carrera se dirigió a casa del viejo choquehuanca su maestro y protector de su amada se presentó de hecho en el patio sudoroso con la mirada perdida sin poncho los largos cabellos al viento enloquecidos de espanto los ojos acababa de merendar choquehuanca y no hacía mucho que se había sentado en el suelo para componer una red envejecida al verla entrar con tanta precipitación levantó los ojos de su quehacer y los fijó en el mozo y al descubrir el espanto desolado y la traza desordenada y deshecha de ajialí le preguntó lleno de ansiedad ¿qué tienes? ¿qué te pasa? la han matado sollozó ajialí con fuerza ¿qué hablas? ¿a quién? la han asesinado volvió a gemir el mozo el viejo dilató los ojos y preguntó con miedo la han asesinado a huatahuara los patrones y el anciano se quedó yerto con la boca abierta y los ojos agrandados por el terror le parecía haber oído mal ¿asesinada huatahuara? ¿su hija? no seguramente este infeliz estaba con la cabeza perdida ¿qué había podido hacer de tremendo la zagala? ¿ser inofensivo y puro a los patrones? ¿acaso los conocía siquiera? seguramente mira ajialí a mí no se me miente y yo conozco la verdad dices que tu mujer ha sido asesinada por los patrones seguramente la pobre ha dejado morir alguna de tus bestias y tú en el momento de cólera ¿verdad? ajialí se hirguió te digo viejo chocho que ellos la han matado ¿no me crees? choquehuanca se puso lívido sí te creo si no fuera verdad tú no me hablarías así ¿y cómo? ¿por qué la mataron? preguntó trémulo ¿acaso yo sé nadar? estaba en mi casa esperándola desde mediodía y vinieron ellos los perros y me dijo uno oye a tu mujer le ha dado algo y le metimos a la cueva corrí allá y la encontré muerta y no sé más ¿pero tienes seguridad de que estaba muerta? insistió Choquehuanca con incertidumbre sí los alcamaris revoloteaban alrededor de su cuerpo un temblor de espanto sacudió el cuerpo de Choquehuanca los alcamaris que más prueba que esa eran aves del mal agüero y aparecían sólo en de alrededor de la carroña y estaba pálida ella blanca blanca como los huevos de pana Choquehuanca inclinó la cabeza en sus ojos cansados y graves brillaron las lágrimas se hirguió a poco y elevando los brazos al cielo murmuró sombríamente señor se hace todo esto por tu voluntad luego se dirigió al joven y siempre crees que el patrón y sus amigos porque dudas como si lo viera hasta me pareció descubrir sangre en sus manos entonces deben morir una llamarada de alegría pasó por los ojos de Hiali deben morir repitió exaltadamente y contaste alguien de la muerte de tu mujer del cerro vine a tu casa a nadie he visto mejor ahora anda a la casa de la hacienda Hiali miró al anciano con estupor para que para que te vean y no sospechen nada y crees que podría verlos tranquilo sin que me den ganas de partirles con mis uñas el corazón lo harás a su tiempo y sin peligro muéstrate fuerte como eres entonces iré a darles la noticia que me pidieron que noticia al mentirme que hallaron enferma mi mujer me ordenaron que fuese a verles y avisarles como la encontré en la cueva mejor si te preguntan algo respondeles que guatahuara está en tu casa y sin cuidado vete hijo pero antes pasa por donde apaña y to corcunqui y diles que les necesito y vengan al punto tú puedes quedar allí hasta cuando ellos lo quieran pero antes de medianoche anda al cerro de cusipata allí estaremos todos lleva tu arma salió ajiali entonces el anciano se dejó caer vencido junto al pollo de la puerta inclinó la cabeza y quedó inmóvil largo rato una voz calmada grave lo arrancó de sus meditaciones buenas tardes nos de dios venerable aneano choquehuanca levantó la cabeza lentamente con los brazos cruzados sobre el pecho y lo contemplaba con profundo respeto buenas tardes tocor apoyó la mano en el báculo y se puso de pie me ha dicho ajiali que deseabas verme al hablarme lloraba el mozo le ha pasado algo al hombre siempre le pasa algo tocor cunqui apareció apaña había cruzado su látigo de mando sobre la espalda y venía cabiloso y con el ceño fruncido pues traía la sospecha de que alguna fechoría de los amos con la mujer de ajiali porque los pescadores le habían referido algo de lo que pudieron ver de la lucha entre pastora y sus agresores que ha sucedido preguntó ya sin vacilar al ver la consternación de los dos viejos ahora hemos de verlo vengan vamos al cerro de cusipata pero antes dejen que tome algo entró en su habitación y a poco volvió a aparecer se había cubierto con un poncho negro y llevaba en las manos pendiente de una cuerda su bocina de cuerno negro y rayado de blanco con bocadura de plata y cuyos son de todos conocido sólo se dejaba oír en las más graves circunstancias llegaron a la cumbre un aullido agudo y prolongado turbó la quietud del crepúsculo diríase que se queja un perro quien sabe de pronto tras de una roca que ocultaba la boca de la caverna descubrieron el cadáver de huatahuara estaba tendida de espaldas los brazos en cruz y rígidas las piernas su rostro iluminado por rayos del sol agonizando parecía blanco a la cruzada luz y reposaba tranquilo y bello con la calma imperturbable diríase la imagen abandonada de un templo en ruinas cerca su paya sentado sobre las patas traseras aullaba dolorido con el hocico en alto y sobre una roca en actitud hierática velaba un cuervo los ojos fijos en el cadáver jesús santo guatahuara exclamó tocorconqui horrorizado si guatahuara los patrones la han asesinado y por qué que pudo haberles hecho de malo era bella la codiciaban y ya ves como las bestias hasta matarla acercarse acercarse a los despojos el pajarraco levantó perezosamente el vuelo y fue a posarse sobre otro peñasco de la cumbre más distante permanecieron de pie junto al cadáver sin desplegar los labios ni apartar los ojos tristes del pálido rostro de la zagala yo lo quiero evitar dijo al fin el viejo como si estuviera a solas y ellos lo han buscado ahora cualquier disculpa sería ellos lo quieren y con voz alta habló a los otros ustedes siempre me han reprochado de encubridor y de tímido y es porque no quería sacrificarlos pero decían veo que para nosotros no puede haber sino un camino matar o morir y agregó con imperio ahora vayan y cuenten por todas partes lo que han visto hagan saber a todos que ha llegado el día de la venganza y díganles que vengan al eco de mi pututo y donde brille mi hoguera yo ya soy viejo y he perdido mi vigor pero siempre encontraré fuerzas para soplar tan recio que me oigan hasta en las comarcas vecinas y se acuerden que choquehuanca el justo sacrificó a los suyos por querer aflojar los hierros que encadenan a su casta parte 13 y quien le dio el golpe preguntó suárez no sé pero yo no fui dijo aguirre con sincero acento tampoco yo afirmó rotundamente valle ni yo dijo campo los ojos fijos en pantoja entonces yo debo ser repuso consorna el anfitrión y sonrió desdeñosamente lo mejor que podemos hacer es marcharnos ahora mismo a la paz exclamó suárez pantoja contagiado con la alarma pero con cierta irritación dijo no sean simples el miedo es mal consejero les hace ver visiones nadie muere de un golpe y los indios no nos han de comer por vengar el atentado contra el pudor de una mujer si destruyésemos sus campos o incendiéramos sus casas quizás pero por una india ustedes creen que estos brutos piensan del honor como nosotros y no hay padre que no entregue a su hija por un trago de licor o unos cuantos pesos valle el más torpe de todos pero el mejor informado sobre la capacidad de la resistencia moral del indio hizo un enérgico movimiento de convencimiento con la cabeza apoyando a su amigo pareció les decisivo el argumento y callaron entonces Pantoja propuso yo les invito a hacer un paseo por el lago después de la comida para demostrarles que los indios están como siempre y que no ha pasado nada con esa condenada en ese instante se presentó en la puerta a Jiali venía emponchado y con el sombrero entre las manos estaba lívido y desencajado al verlo miraron se entre los jóvenes y sonrieron aliviados de una penosa inquietud satisfechos pantoja se le encaró y como encontraste a tu mujer a Jiali le estremeció y repuso sin vacilar bien y que tenía su voz era breve y honda pero no lo notaron los jóvenes abstraídos como estaban en saborear el dulce apaciguamiento que había caído sobre su espíritu bueno anda al lago a preparar tu balsa hemos de dar un paseo la comida fue ruidosa y extremo alegre se vaciaron sendas botellas de vino y de cerveza pues cada uno sentía la necesidad de destruir completamente sus penosas cavilaciones de la tarde aturdirse con el gozo animal de vivir sin quebrantos el alma despejada hizo sobras felices y despreocupados luego de la cena echaronse a andar rumbo a la playa iban metidos en sus abrigos y el cuello envuelto en calientes chales de vicuña ocampo llevaba en hombros una vihuela y aguirre hacía balancear en sus dedos un farolillo japonés valle cargaba en sus brazos con sumo cuidado y gran solicitud una botella de whisky sin descorchar el crepúsculo se anunciaba y por el poniente las nubes negras y rojas parecían llenas de una hoguera colosal en la orilla esperaban los remeros cada uno subido sobre una balsa ajialí estaba pálido y era la sola señal que animaba debido a su rostro de esfinge dicen que la quieres mucho a tu mujer le dijo sardónico pantoja si nos queremos supongo que me harás tu padrino si tata lo serás eres un buen padre de tus hijos metieron se valle y ocampo en una balsa aguija y su ares en otra y pantoja quedó solo en la de ajialí se lanzaron a navegar el cielo presentaba una diafanidad transparente el lago parecía dormido y solo se oía el lento y monótono canturreo de los pescadores perdidos en la espesura de los eneales en tierra parpadeaban los fuegos encendidos y los hogares indígenas dispersos en el llano y en las faldas de los cerros enmudecieron después los ruidos y una gran paz cayó sobre la tierra junto con las sombras a cada instante más profundas el que lleva el farol que lo encienda gritó pantoja dando orden a los balseros para reunirse en un solo grupo mientras valle hacía saltar el corcho de la botella y ofrecía sendas copas del rubio licor a sus amigos una mancha roja se difundió sobre el terciopelo de las aguas y de pronto turbando el silencio prodigioso surgieron lamentos huecos y temblorosos parecían bufidos de seres hambrientas y embravecidas moradas en las cumbres de los cerros graves unos agudos otros callaban todos por instantes y entonces surgía el más grave solitario doloroso y trémulo a la par de los bufidos encendíanse en la cumbre de todos los cerros de la ancha había fogatas parpadeantes cual estrellas rojas súbitamente brotadas en el espacio pantoja sintió correr por sus nervios un escalofrío de espanto él conocía la significación de esos ruidos de bocinas era la llamada de combate de los indios que sólo se escucha cuando han de entrar en guerra con los vecinos o con saldar cuentas de sangre con los blancos y sin poder ya disimular su angustia preguntó a su gemero qué hay por qué están pututeando el indio tras breve silencio repuso evasivo no sé algunos chicos estarán jugando y cómo no oímos nada las otras noches no sé los chicos seguramente pantoja arrancó su revólver y apuntando a los ojos de su balsero le dijo con acento duro di por qué es tan tocando pututos apoyóse a hialí en su percha y repuso con voz lenta y grave es para orar se hizo un silencio y las palabras del indio parecían haber caído en un pozo orar y por qué alguien ha muerto interrogó trémulo y en tanto que sus amigos temblaban de angustia y tenían las manos crispadas sobre la empeñadura de sus armas nadie pero hace tres años que no tenemos cosechas y el cielo se presenta con malos augurios para el que viene esta mañana sopló el quenaya viento de desgracias y por eso han de orar hay que desenojar a dios parece que se propone castigarla a la tierra de algún mal y es preciso aplacar su cólera entre tanto el eco de las bocinas parecía haber repercutido en el seno de todas las montañas pues no había un solo punto de espacio del que no surgiese la nota profunda y plañidera de un cuerno así como tampoco había una cumbre de sesgo en que no se viese brillar el fuego de una hoguera se apagaba en un punto surgía en otro para apagarse enseguida y renacer a poco diríase insectos de luz volando entre las cumbres solo la del cerro cusipata ardía perene e igual en un solo sitio el bufido de un solo cuerno como midiendo la pauta para el alarido de los demás no es en el cerro de cusipata donde brillo aquel fuego tornó a preguntar pantoja allí es y porque es la primera noche que vemos esto no sé algún pastor que busca una res perdida pero esa luz no se mueve entonces seguramente el diablo que ha salido de su antro y busca un alma a la luz rojiza del farol mirándose los amigos y todos estaban serios y graves miraron a los indios y permanecían fríos e impenetrables sentados de cuclillas en la popa de las balsas mascaban lentamente su coca con aire recogido e indiferente manteniendo firmes sus largas y toscas perchas ¿qué hora es? interrogó valle las nueve vámonos hace frío todos estaban mudos cabilosos parte catorce una hoguera alimentada con tola verde yareta y paja ardía en la cumbre del cusipata poniendo tinte rojo a la faz rígida del cadáver tendido al borde del acantilado cerca formando grupos yacían graves y silenciosos unos centenares de indios de tez bronceada y uraños ojos los más estaban armados de macanas otros llevaban sus pérdivas remachadas en cuchillos unos cuantos lucían en hombros viejos fusiles comprados a los desertores del ejército o vetustas escopetas enmohecidas y de cargas por la boca cerca del cadáver sentado en una piedra velaba choquehuanca yacía inmóvil con la cabeza agobiada y sus canas relucían al esplendor crudo de la hoguera cual un ampoteñido de rojo su actitud de honda melancolía revelaba invencible cansancio cesaron de ladrar los pesos y ya no se oían los chillidos de los lequeleques el silencio y las sombras ahogaban la llanura entonces adelantóse un viejo venerable hasta el margen del acantilado y dijo a choquehuanca anciano es la medianoche y debes hablar hemos visto tu hoguera y oído tu bocina y hemos venido de las islas y otros lejanos lugares para obedecerte choquehuanca se puso de pie ganó la meseta y saludó buenas noches nos de dios tatitos buenas noches y se hizo un silencio profundo casi religioso entonces choquehuanca señalando los despojos de la zagala pronunció lentamente los patrones la han asesinado sabíanlo pero las palabras del viejo graves y sonoras produjeron enorme impresión de angustia y cólera y elevoce un sordo murmullo de voces airadas aunque contenidas por el espectáculo de la muerte cobardes asesinos hay que matarlos quieren matar preguntó paseando los ojos serenos en torno si contestaron varias voces frenéticas entre las que se afirmaba con odio la de ajialí que hablen todos los que tengan quejas contra el patrón ordenó choquehuanca mi hijo está enfermo en cama de la paliza dijo tocorcunqui gravemente a mí me rompió la cabeza a mí me arrebató mis bestias a mí las quejas brotaban de todos los labios amargas rencorosas y larga fue la mención de los agravios y ofensas inferidos a la raza por los blancos el que menos denunció una belianquería cuando hubo cesado la última voz con la queja postrera habló choquehuanca de poco esta parte mis ojos se han cansado de ver tanta crueldad y tan grande injusticia y a cada paso que doy en esta tierra me parece sentirla empapada con la sangre de nuestros iguales yo no me maravillo del rigor de los blancos lo que me lastima es saber que no tenemos a nadie para dolerse de nuestra miseria y que para buscar un poco de justicia tengamos que ser nuestros mismos jueces somos para ellos menos que las bestias el más humilde de los mestizos o el más canalla se cree infinitamente superior a los mejores de nuestra casta todos nos quitan ellos hasta nuestras mujeres y nosotros apenas nos vengamos haciéndoles pequeños males o dañando sus cosechas como una débil reparación de lo mucho que nos hacen penar y así maltratados y sentidos nos hacemos viejos y nos morimos llevando una herida viva en el corazón cuando nos ha de acabar esta desgracia como hemos de liberarnos de nuestros verdugos alguna vez en mis soledades he pensado que sería bueno aprender a leer porque leyendo acaso llegaríamos a descubrir el secreto de su fuerza pero algún veneno horrible han de tener las letras porque cuantos las conocen de nuestra casta se tornan otros reniegan hasta de su origen y llegan a servirse de su saber para explotarnos también cayó el viejo apóstol la asamblea permanecía en silencio como pensando una a una las terribles palabras del hombre justo o viendo a lo lejos el claror de algún destello de esperanza en medio de las tinieblas impenetrables que envolvían la raza ¿quieres entonces que matemos? tornó a preguntar Checa Choquehuanca lo miró lentamente en los ojos yo no quiero nada Checa pronto he de morirme y he querido hablar antes de dejarles en esta tierra de miseria y de dolor he dicho ya lo que tenía que decir y ahora a ustedes les corresponde obrar únicamente repito si quieren que mañana vivan libres sus hijos no cierren nunca los ojos a la injusticia y repriman con inexorables castigos la maldad y los abusos y anhelan la esclavitud acuérdense entonces en el momento de la prueba que tienen bienes y son padres de familia ahora elijan ustedes nunca discursos de violencia y de odio produjeron en una reunión de hombres tan grande arrebato de cólera como las palabras medidas pero de honda intención del viejo choquehuanca surgió de todos los pechos un rugido de furia agresiva y malintencionada y entre verdaderos aullidos de incitación y de amenaza para los opacados corrió la muchedumbre cerro adentro camino de la casa patronal sin que nadie se atreviese a formular ningún reparo sedienta repentinamente de un deseo de venganza y de muerte en el que no entraba el recuerdo de la zagala cuyo cadáver olvidado de todos hasta de su marido que marchaba a la cabeza de la horda ciego y fatal quedó abandonado en la altura donde la solitaria silueta de choquehuanca se hirguió sobre los rojizos resplandores a la hoguera que se consumía por falta de combustible un disparo resonó hórrido y su fragor redoblaron de intensidad los aullidos de los perros unas lucecillas azuladas y menudas aparecieron manchando de brillantes puntos a la negrura de las sombras como luciérnagas que huyesen espantadas por el sordo clamor de la estepa de pronto cesaron los ruidos los pesos dijérase contenidos y puestos mordaza dejaron de ladrar y solo se oía el chillido de las aves nocturnas ya lejano y distante una de las lucecillas trocose en antorcha y una antorcha en llama la llama ondeó roja en la oscuridad como lengua de reptil y mil chispas crepitantes saltaron de su cuerpo desvaneciéndose en lo alto de las sombras otro grito humano agónico y penetrante rompió en silencio ahora velado por las sombras y volvieron a aullar los perros con furia otra vez las aves noctámbulas prorumpieron en estridentes chillidos relincharon con fragor algunos corceles y se oyó alejándose por la llanura el galope enloquecido de bestias erradas y los gritos de terror y de angustia doloridos suplicantes gritos de mujeres clamores de varón y alaridos de niños se hacían más intensos hasta confundirse todas las voces en un solo aullido pavoroso indescriptible era un aullido largo agudo y hueco como salido de las entrañas de la tierra la llama se convirtió en hoguera y un ancho círculo rojo manchó la negrura del llano iluminando gran techo de él dentro del círculo rojo como abrazadas por las llamas se veían cruzar las fugitivas siluetas de los indios corriendo de un lado para otro agazapados al suelo al fin las llamas fueron encogiéndose gradualmente como si fuesen sofocadas por las sombras de la noche los huidos acabaron por extinguirse todavía un tiro lejano el fulgor último de la postrera llama el ladrido medroso de un can el distante chillar de un leque leque y el silencio terrible preñado de congojas misterioso entonces sobre el fondo purpuriño se diseñaron los picos de la cordillera las nieves derramaron el puro albor de su blancura fulgieron luego intensas y sobre las cumbres cayó lluvia de oro diamantes el sol si te gustó el capítulo comenta dale like suscríbete y compárate un saludo y compárate y compárate de oro